Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds. Francisco Fernández, redactor de AgroRadio. La agricultura, bien contada. Muy buen día y bienvenido a SagroRadio. Comenzamos un nuevo espacio informativo agrícola y es que ahora en Agroinformación vamos a hablar, bueno, de gastronomía, del buen comer, sobre todo con frutas, verduras y carne de la mejor calidad. Y para ello contamos con Daniel del Toro, cocinero y comunicador gastronómico. Muy buenos días, Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días, Frank, ¿qué tal? Pues pues nada, aquí a punto de cocinar, pero bien, casi todo en mi vida eso, pero bien, 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 bien. Bueno, lo primero, felicidades por tu libro, Fast Food sin complejo, un libro que quiere demostrar que cocinar rápido no significa comer mal, ¿no? Pues sí, pues sí, la verdad que sí, un poco el libro, yo como siempre digo, engaña con el nombre de Fast Food, pero si lees la letra pequeña sin complejo y eso, es que cocina rápida de una forma rica, ¿no? Rica y sin comer mal, como tú dices, porque muchas veces cuando la gente te dice, oye, es que no tengo tiempo para cocinar, digo, pues eso es mentira, mira, te voy a hacer yo alguna receta, te voy a dar una idea que puedes hacer entre 15-20 minutos sin problema. O sea, que... Un libro que al final es muy necesario en los tiempos que corren, que vamos siempre con el tiempo justo. Sí, 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 mira, además una cosa que yo con la editorial, cuando lo hemos sacado, claro, la verdad que yo me muevo mucho en las redes, es verdad que creo contenido para redes, hago mucha, bueno, contenido casi a diario de recetas y tal, y cuando la editorial se sentó conmigo, oye, vamos a hacer un libro, y te digo, pero si yo ya subo recetas todos los días. Pero dices, no, pero es necesario, porque es verdad, hay mucha gente primero que no está en las redes y luego es cierto que las redes es muy volátil y un libro siempre lo llevas a mano. El libro, cuando te quieres buscar algo, en el libro lo encuentras fácil, rápido, sencillo, como la receta del libro. Sí, bueno, sí, los libros siempre han llenado las cocinas. Daniel, es que no encuentro a personas mejor que a la que preguntársela, ¿tú crees que se apuesta lo suficiente por el producto local en España, en lo que viene siendo la cocina? Mira, te diría que no, te diría que no. Es verdad que cada vez más, desde los medios, todo el mundo, oye, producto local, producto local, pero es verdad que luego desde las instituciones, las administraciones, lo que se hace en el día a día es complicado. Mira, yo tengo una guerra ahora que igual hay gente que se enfada conmigo, pero a mí me entra algo por el cuerpo cuando veo campos enteros, campos de riego, bueno, de riego no tanto, pero campos fértiles que se utilizan para poner placas solares. Digo, oye, vale, la placa solares está bien porque es energía sostenible, pero es que estamos quitando terreno sembrable, fértil, para poner cosas que no, bueno, que no producen nada, producen, sí, energía, pero es que necesitamos comer todos los días. Entonces luego ese producto que se ha dejado de hacer ahí, no lo tenemos que traer de otro sitio, ya sea grano, ya sea maíz, ya sea girasol, ¿sabes? Entonces tú dices, jolín, si estamos promoviendo el producto local y por otro lado estamos permitiendo que el campo se convierta en placas solares, ¿qué sentido tiene, no? Con lo cual, sí, promovemos mucho el consumo local, pero hay que hacerlo desde todos los ámbitos, ¿sabes? No solo de boquilla, como yo digo, y tenemos que producir, tenemos que consumir mucho más producto local, porque sí, porque al final eso genera cada uno en su zona, cada uno en su territorio, yo soy muy friki para eso, ¿eh? Yo soy muy radical en ese aspecto, sí, sí, yo cuando voy al supermercado miro siempre donde es el producto y si puede ser de cercanía mejor, ¿sabes? De cercanía, de lo más cercano posible, así es, si estoy en un sitio donde no hay una producción, imagínate, de fresa a fruto rojo, que normalmente está centralizada en Huelva y estoy en Valladolid, pues es más complicado que sea de la zona, ¿no? Pero de verdad que es local, en el sentido que es lo más cercano posible a ti, ¿sabes? Claro. Porque ahí es donde estaremos más sostenibles, ayudaremos a que la economía fluya, ¿sabes? No es solo, pero bueno, poquito a poco, poquito a poco. Poco a poco. Daniel, indagando en tus redes sociales, he visto que has probado mil platos, has hecho mil recetas y siendo andaluz, te quiero preguntar, yo creo que vas a tirar para casa como yo tiraría, pero ¿tú crees que hay mejor producto que el de Andalucía a la hora de cocinar y disfrutar de buena comida? Hombre, yo voy a tirar para... Pero mira, yo también soy muy claro en esto. Buen producto y en todos lados, ¿vale? Y lo bueno que tiene la cocina, la comida, la gastronomía en general, es que cada uno tenemos un paladar y cada uno nos gusta una cosa. Sí, está claro que en Andalucía tenemos una variedad de producto que en otras regiones no lo hay, ¿vale? Y lo cocinamos muy bien. Claro, tenemos, aunque muchas veces la cocina andaluza haya estado un poco olvidada, como, bueno, yo también soy un poco en ese aspecto radical andaluz, ¿no? Pero como en casi todos lados, ¿eh? Cada uno tiene que vender lo suyo. Pero es verdad que Andalucía, por lo que es, es decir, desde Huelva hasta Almería, con una costa enorme, con una variedad climatológica enorme, con una variedad holográfica enorme, producimos casi de todo y, bueno, y diferente, ¿no? Yo siempre lo digo, que en Andalucía tenemos en otro sitio seguramente una gamba, un marisco espectacular, pero nosotros somos los únicos que tenemos tres o cuatro tipos de gambas. Si metemos al langostino dentro, tenemos la gamba blanca de Huelva, el langostino de San Lucas, la quisquilla de Motril y la gamba roja de Almería, ¿sabes? Ahí ya te doy un ejemplo, ¿sabes? De la cantidad de productos que tenemos, con lo cual, yo sí, tú me dices, tiro siempre por el producto andaluz, local y de cercanía, ¿sabes? Oye, que no te regiones unos productos espectaculares, ¿eh? Y unos productos espectaculares y una cocina espectacular. Pero bueno, cada uno tenemos que ir sumando un poquito de lo nuestro. Daniel, has conseguido unir cocina y comunicación, ¿cómo ha sido ese proceso? Pues, el proceso ha sido un poco, no complicado, pero sí raro, ¿no? Como yo digo, es raro en el aspecto de que tienes que entender que tú eres el que comunica, tú eres el producto. ¿Sabes? Yo cuando, vamos, me dedicaba, yo me dedicaba hasta hace siete años a la informática, a la tecnología. Y claro, yo vendía productos, pero ahora vendo yo, vender comunicación es venderte tú haciendo lo que tú quieres vender, ¿no? O vender algo, o no vender, sino comunicar cosas. Y claro, esa transición primera fue difícil, pero luego ha sido relativamente fácil porque me apasiona la cocina, me apasiona el buen producto y me apasiona comunicar. Es decir, contar cosas, hablar, que la gente no se entere de cosas. Con lo cual, une tres patas aquí, que en el fondo, aunque al principio fue difícil entender qué era, pero una vez que todo fluye, es más fácil. Y yo estoy encantado. Estoy encantado de ser el comunicador gastronómico. Y bueno, Daniel, ya no te quito mucho más tiempo, te voy a hacer una última pregunta. Bueno, una especie de juego. A ver qué te parece. Mira, te voy a dar a elegir una fruta, una verdura y un tipo de carne para crear tu plato idea. O sea, pero quiere que te la diga, la verdura, la fruta y la... Sí, ¿cómo las combinarías tú o qué fruta, qué verdura elegirías, con qué tipo de carne para abrir apetito? Soy muy de pollo, ¿sabes? Soy muy de pollo. Y un, bueno, digo de pollo o de cerdo, porque ya es que es bebida, ¿eh? Pero mira, una presa ibérica con salsa de frutos rojos quedaría espectacular, ¿sabes? Con una cebollita, ya que si quieren meter unas verduras, con una cebollita, un glaseado ahí de cebollita con los frutos rojos y una presa ibérica, yo creo que eso triunfa seguro, ¿sabes? Seguro. Pues te voy a tener que ir dejando porque me ha entrado hambre. Así que muchas gracias, Daniel, de verdad, por atendernos y estar con nosotros hoy y esperamos que te haya resultado muy amena la entrevista. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Daniel. Pues muchas gracias, Daniel. Que estamos muy a gusto y que consumamos productos locales. Eso. Un saludo, Daniel. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Hasta luego. Ya sabes que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en la web agrodifusión.es. En el control de sonido y al micrófono, Fran Fernández. Volvemos en una hora con más información. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds. Siempre trabajando en investigación para la obtención de semillas adaptadas a la producción agrícola de Almería y Granada. Ahora avanzamos con variedades de semillas de pepino tipo Almería. Son plantas fuertes con frutos de calidad y alta producción en kilos. Productor de pepino Almería. En Surseeds tienes variedades específicas para tu invernadero. Para más información, contacta con Surseeds.